mamá papá a ese bueno la gente por algo físicamente tranquilo cualquier momento ir a la vida de avisar y a todos mis camaradas les quiero enviar un pequeño mensaje, que no defendamos más los intereses de los ricos, que no trabajemos más para los ricos, trabajemos más para los pobres.